Cuando el sol calienta y las playas y ríos de Baracoa se convierten en la principal atracción veraniega, la Villa Primada lista su programa estival para el disfrute de nativos y foráneos. Es un verano donde vamos a vincular todos los organismos del territorio en función de ellos. Ya les decía, con los propios que existen en el territorio, con los endógenos, para utilizar en ellos la nueva forma de gestión del comercio, es decir, el perfeccionamiento, las nuevas estructuras que vienen surgiendo ahora con el perfeccionamiento del comercio, donde la gastronomía, la agricultura va a tener también un peso importante en esta inauguración y en esta cita estival que nosotros vamos a vivir durante el mes de julio y todo el mes de agosto. Es un verano que se va a realizar principalmente en los consejos populares, donde juega un papel importante lo que son los promotores culturales, con todas las actividades que se tienen programadas, juega un papel importante en vinculación con estos consejos populares, el deporte, es decir, los compañeros de deporte y educación, que en cada consejo popular va a tener una sede. Entre las principales actividades está la fiesta de las aguas, celebración en el marco de los 511 años de la fundación de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa. Alrededor de 79 instalaciones deportivas, los joven club de computación, las salas de televisión e instituciones educativas y culturales se pondrán al servicio de la población con el propósito de brindar una recreación sana y vivir un verano con todos. Rolando Legra y Niuvis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.